Esto es lo que hay que hacer a fin de cuentas, que es cambiar el sprite. Lo único que tenemos que hacer es cambiarlo en secuencia, cada vez poner un sprite distinto para que haya una animación. Y luego después en la secuencia habría que graduarla con cuánto tiempo cada sprite y demás, pero bueno, de momento vamos a contentarnos con cambiar el sprite. Que es lo primero que tendríamos que hacer ahora. Esto es lo que he diseñado antes porque nos hemos creado un vector, un array de animación, que si nos acordamos, no, esto no es, porque lo tenemos en el manager de animaciones, aquí. Y nos hemos creado un vector de animación, un array, que tiene un puntero al primer sprite, un puntero al segundo, un puntero al tercero, un null pointer, y un puntero otra vez a volver a empezar la animación. Y lo que tenemos que hacer es ir poniendo en secuencia cada uno de esos punteros. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Aquí. Y os lo he dejado como ejercicio. Entonces cuando llegamos aquí, nuestro puntero que está apuntando a alguno de estos puntos es el que hemos llamado aninpointer. Hemos llamado aninpointer a uno que apuntará aquí, o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí, en todo momento. Y ese es el que nos puede servir para poner nuestra siguiente animación. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos para poder cargar la siguiente posición de animación en, donde ya lo sabemos, aquí, en el puntero al sprite? ¿Qué hacemos? Primero hay que cargar el contenido al que apuntamos con la animación. Bien, tenemos un aninpointer que está apuntando o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí. Y ese aninpointer está aquí. ¿Vale? Aquí, en algún punto del player tenemos aninptr. Y ese aninptr estará apuntando aquí. Y ahora mismo nosotros, el player, lo tenemos en ix. ix apunta al player. ¿Sí? Así que, la cuestión es, ¿cómo cogemos eso? Ese valor de aninptr, para saber a dónde estamos apuntando. Cargamos en l, en la parte baja. Cargamos en l, en la parte baja. Dime código. L, en la parte baja. Sí. Y luego, l, d, h, e, anin, por cera. H. ¿Y por qué usamos h, l para esto? Porque queremos h, l al componente. Y ya, pero tenemos un problema, h, l, ya lo estamos usando. Estamos usando h, l, como puntero para recorrer. Recordemos, aquí tenemos nuestras entidades animadas y usamos h, l para coger la primera y ahora mismo lo tenemos apuntando a la siguiente. Si nos cargamos h, l, cuando hagamos el loop y volvamos aquí para usar h, l, para cargar en de, el siguiente estará apuntando a china. No podemos cargarnos alegremente h, l. Tenemos opciones. Opción 1, salvar h, l y luego recuperarlo. Opción 2, no usar h, l. ¿Qué podemos usar en vez de h, l, por ejemplo? Porque tenemos otros registros libres. Teniendo otros registros libres parece razonable usar otros, ¿no? ¿Cuál podemos usar? d, por ejemplo, ¿no? Uso d, e. d, e. ¿Y qué es lo que tiene de ahora mismo si cargo esto? ¿Qué es lo que acabo de cargar en de? El puntero de animaciones tiene dos bytes que tienen la dirección de memoria de uno de estos. Es decir, habré cargado, si mi animación está al primero, ¿qué dirección de memoria es la que pone aquí? Aquí pone 4000. Exactamente la dirección de memoria de estos dos bytes, ¿vale? Pero yo lo que necesito no es 4000, es el contenido de 4000, porque esto es lo que viene siendo un puntero múltiple. Yo tengo aquí un puntero a entidad y la entidad tiene un puntero a animación que está apuntando a un sitio donde hay un puntero al array con el sprite. ¿Sí? Entonces, yo ahora mismo estoy cogiendo este puntero de animación que me dice si apunto aquí, aquí, aquí o aquí, y de ahí tengo que sacar el puntero al sprite. Así que d, ahora mismo, si yo lo he cogido aquí y está apuntando ahí, d, valdría 4000. Estaría de apuntando a esta posición de memoria. Yo tengo que coger ese 8000 que hay ahí dentro. De es, es... Así, el siguiente paso en la animación. ¿Sí? Y ahora, cargo lo que hay en DE, es lo que quiero hacer, ¿no? Porque de ese paso quiero obtener lo que hay. ¿Cómo lo hago? Creo que solo se puede cargar en el contenido de DE. De DE solo podemos cargar en A, no como HL que nos permite cargar en todos. Entonces, cargaríamos en A el contenido de DE. Podríamos hacer eso, pero DE también tiene una particularidad muy interesante. Podemos hacer esto, ¿vale? Y luego cargar lo que queramos, DE, llevarlo a otro sitio. Pero también hay una cosa muy interesante, y es que DE se puede intercambiar con HL. Entonces, yo puedo cargar una cosa en DE, moverla temporalmente HL, guardando HL en DE, y luego recuperarla. Es decir, yo ahora puedo hacer esto. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Vale? Ahora mismo tengo, después de hacer esto, en DE tengo guardado lo que tenía en HL, y así me lo quedo tranquilamente para recuperarlo después. Y ahora en HL tengo lo que he cargado aquí, que es el siguiente paso en la animación. Y ahora sí puedo cargar donde a mí me dé la gana, usando HL, que permite cargar en cualquier registro. Y, ¿qué es lo que quiero cargar? Eso de ahí. ¿Dónde lo puedo cargar? ¿Qué me queda libre? BC. Me queda libre, ¿no? Estoy usando BC. Así que puedo cargar en BC. Y puedo hacer, por ejemplo, L de C, HL, ¿no? ¿Qué habría cargado ahora mismo? Siguiendo este esquema, ¿qué valor entra en C cuando hago esta operación? 0, 0. Ahora mismo tengo, en HL, está apuntando aquí, al primer byte. De modo que cuando cargo, cargo este byte. 0, 0 es el que he cargado en C. ¿Vale? Así que, si tuviera BC igual a, y ahora en BC, en la parte baja que esté, habría cargado 0, 0. Es lo que acabo de hacer ahora mismo. ¿Sí? Tengo en HL este puntero. Aquí, que lo he cogido de aquí. ¿Vale? Bien. ¿Cómo cargo la siguiente parte? Incrementamos HL para apuntar al siguiente byte. Y lo cargamos en B. ¿No? Con esto, cargaría. Y esto es importante que me lo marque para poder saber lo que estoy haciendo. BC es igual a NextSprite. ¿Sí? Porque, con HL habría cargado el 0, incremento HL, así que hago HL apuntar al siguiente, cargaría el siguiente byte, que es este de aquí, y lo cargaría en B. Y así tendría el 8000 en B, que 8000 ya es el puntero que yo quiero al primer sprite. ¿Sí? Ya he cargado el puntero al primer sprite. Y ahora que lo tengo en BC, ese es el puntero que quiero meter en mi sprite. ¿Sí? Lo que hay en BC. Lo puedo meter directamente en mi sprite. C y B. C y B. ¿Sí? He seguido los punteros, ¿vale? He cogido el puntero de animación donde estoy yo ahora, que está apuntando a su vez a un puntero, que he recuperado, y ese puntero es el que tengo que meter porque este es el del sprite. ¿Vale? Eso es lo que he hecho. ¿Qué más tengo que hacer? Vale, tendríamos que haber testeado el null pointer, que no lo hemos hecho, porque aquí puede ser null pointer. Estamos asumiendo que es el primero, pero este puede ser null pointer. Pero antes de eso, vamos a terminar lo que hemos hecho. Asumiendo que no hubiera null pointer, que es el ciclo que hemos seguido aquí, ¿qué me falta por hacer para terminar? Tengo que guardar el puntero a la siguiente. ¿Dónde tengo el puntero a la siguiente? Si incremento a HL lo tengo, porque HL estaba apuntando a este byte, lo hemos incrementado y apunta a este byte, y a continuación si lo incremento apuntará a este byte de aquí. Y eso es lo que quiero guardar, el puntero a este byte de aquí, lo quiero guardar en anim pointer para que la siguiente vez que yo lea esté apuntando aquí en vez de aquí, que es donde estaba apuntando al principio. ¿Vale? Así que podría incrementar HL aquí. Y entonces aquí tendría el HL más o igual a 2. Points to next animation step. Aquí en vez de next voy a usar otra terminología como current, que será mejor para distinguir. Y ahora lo puedo guardar. ¿Dónde lo guardo? EANIMPTR L. Y aquí guardaría L. Y aquí guardaría H. ¿No? El copy paste que malo es, ¿verdad? Muy bien. Vale. ¿Está todo o me falta alguna cosa antes de comprobar en el pointer? EANIMPTR L. Exacto. Recordemos que he cambiado de E por HL. Lo he hecho arriba. Para poder usar HL, que es más cómodo. Aquí he cambiado HL por D. Y antes de volver al loop, yo tengo que recuperar de D el HL, que es el que estoy usando para recorrer, como recordáis, este vector de entidades. Entonces tengo que devolverlo a su sitio, haciendo otra vez esta operación. Y ahí lo tenemos. Vale. Esto funcionaría si tuviéramos un array de animaciones que no terminase nunca. Iríamos cogiendo una, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Pero nuestro array de animaciones en algún momento encuentra un null pointer y tiene que volver al principio. Así es que tenemos que hacer algún tipo de comprobación de si hemos dado con ese null pointer. ¿Cuándo encontramos ese null pointer? En esto de aquí. ¿Quién es el que coge ese null pointer? ¿Dónde lo guardamos? ¿En BC? ¿Seguro? ¿En DE? ¿En BC? ¿En DE? ¿Dónde? En DE antes de hacer el change. Más, más, que me digáis. Más. ¿Seguro? Está en HL. Ahora ya no sabemos dónde porque puede estar en DE, en HL, en BC. Mirad este diagrama, ¿vale? Que es el que hemos hecho. Y por eso os digo que hagamos los diagramas. Porque si no hacemos los diagramas y no le ponemos números, no vamos a tener claro. ¿Dónde recorre ahora mismo DE? Es decir, DE de dónde coge. Sí, mirad. DE, ¿de dónde lo cargo? DE es el puntero animación que tiene el jugador. ¿Qué direcciones de memoria estoy guardando aquí? 4000, 4002, 4004, 4006. Eso no va a ser null pointer. Porque va de 4000 en adelante. Eso no es null pointer DE. Lo que cargo con DE, que es lo que es el contenido que hay aquí, ese sí puede ser null pointer. Entonces yo llego con DE, lo cambio, HL es DE realmente, lo que pasa es que lo he cambiado por comodidad y de ahí cargo a BC lo que leo de aquí. Y eso que leo de aquí es lo que puede ser null pointer. ¿De acuerdo? Hay que seguir el flujo de los datos con lo que estamos haciendo para tener claro qué es lo que estamos cogiendo y dónde está. Si no, en estos diagramas nos perdemos enseguida y si empezamos a hacer la comprobación con lo que no es, luego nos vamos a volver locos a la hora de depurar. O sea, tenemos que tener muy claro este esquema mental de qué cojo, de dónde lo cojo, a qué apunta, a dónde apunta, ese tipo de cosas. Es muy importante. Así que estos datos de aquí, los de anim, los cargo en BC. Que ese es lo que pone current sprite. Y current sprite puede ser el sprite de 8000, el de 8020, el de 8040 o 00. ¿Sí? Entonces es BC el que puede ser 00. ¿Cómo compruebo si BC es 00? ¿Cómo lo hago en el bucle? ¿Vale? Dime. ¿Así, por ejemplo? L de A, C. Hacemos un OR con B. En caso de ser 0. Yo lo voy a hacer en caso de ser 0. De otra manera. Voy a hacer en caso de ser 0 que salta reset anim, por ejemplo. Entonces todo esto, le pongo aquí un comentario. Si, así queda claro. Si el sprite actual es null pointer, tengo que resetear la animación. Así que me hago aquí un reset anim. Que lo que tiene que hacer es, vale, cuando llego aquí, ya sé que BC tiene un null pointer. Y si BC tiene un null pointer, tengo que tener HL apuntando aquí ahora mismo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? El segundo incrementar, este de aquí, lo pongo aquí arriba. ¿Para? ¿Vale? Para tener en HL la siguiente posición, que es esta que me guarda el puntero aquí. Que no he puesto su valor. ¿Qué valor tengo que poner aquí? 4.000. ¿Vale? Que es el valor del puntero al principio del array. ¿Vale? Correcto. Me pongo el HL delante. Y así ya siempre tengo HL apuntando a la siguiente posición. En vez de a esta. Ahora tengo HL apuntando directamente a esta. Y lo puedo utilizar para cargar el puntero que tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir ese puntero? ¿Dónde lo tengo que cargar? ¿Qué pasa con el jugador? ¿En el EAN in pointer? Sí. Lo que pasa es que en el EAN in pointer, por si no os habéis dado cuenta, ya tengo código que carga. Pero lo puedo reaprovechar. ¿No? Puedo cargar ya la siguiente, la animación. Bueno, a ver, para empezar, lo que tengo que cargar es esta dirección. Porque tengo que resetear la animación. Yo tengo que el puntero de la animación volverlo a poner al principio. ¿Dónde cargo ese valor? Tengo que volver a cargarlo en HL. ¿Puedo cargarlo en HL? ¿Puedo? HL debería apuntar aquí, ¿no? Y ahora mismo está apuntando aquí. ¿Cómo hago que cargue ese valor y apunte ahí? Primero, tengo HL apuntando aquí. ¿Cómo cargo eso? No, no se puede hacer L de HL entre paréntesis HL. Eso no existe. Pero puedo hacer algo en mi código que haga esa operación. ¿Cómo puedo cargar aquello a lo que apunta HL en HL? De E no, que lo estoy usando. De E no, que lo estoy usando. Y B C no, que también lo estoy usando. Bueno, pero yo de momento solo quiero cargar en HL. En AF, AF no lo podemos usar. Podemos usar A. No. Voy a ser más sencillo. Puedo cargar en A aquello a lo que apunta HL ahora mismo, que es este 0, 0 de aquí. ¿Sí? A continuación incremento HL. Y ahora puedo cargar el segundo valor, que es este de aquí, en H, por ejemplo. Y como el otro valor me lo he guardado en A, puedo guardar L, A. Y con esto cargo en HL aquello a lo que apunta HL. ¿Sí? Sencillo, ¿no? No teníamos por qué usar dos registros adicionales, porque solo necesito un valor temporalmente. El que meto en A. Ya tengo en HL esta dirección. 4.000. ¿Qué hago ahora para cargar el sprite? ¿Para cargar ese HL otra vez en su sitio? ¿Cómo lo hago? Tengo que volver a hacer esto, que es cargar con HL el current sprite, ¿no? Y luego después tendré que hacer esto. Bueno, pero eso ya lo tengo escrito, no lo puedo reaprovechar. ¿Sí? Simplemente resetear la animación es, oye, me he encontrado un null, cargo el siguiente en HL para que HL esté apuntando a donde toca, y me vengo aquí para volver a comenzar como si hubiera empezado en el principio de la animación. ¿Sí? ¿Nos queda algo por hacer? Probarlo. Probarlo es una opción. Podemos probarlo, funcionará. Ahora, ¿lo que hemos hecho es suficiente? Ensambla. Qué miedo. Cuando las cosas se ensamblan dan más miedo que cuando fallan, ¿verdad? Porque cuando algo falla lo corriges rápido y tal. Cuando ensambla... Veamos. ¡Ey! Tenemos un personajillo que anda. No está mal, ¿no? Tenemos un sistema de animaciones que funciona. Claro, no se para ni nada de eso, él siempre está caminando, así. Lo vemos, lo vemos además... Podréis pensar que va muy rápido, pero ojo, os recuerdo que he dejado el emulador al 50%. Si lo pongo a su velocidad auténtica, veréis que en realidad este hombre está corriendo a todo trapo, es el record man de la maratón. ¿Vale? Porque vamos a 50 fotogramas por segundo, y claro, a 50 fotogramas por segundo... Vamos muy rapidito. Bien, si quisiéramos ajustar esto un poco, podríamos hacer algún tipo de contador en la entidad para que se actualice el fotograma cada tres o cada dos, que ande más rápido, más despacio, eso ya podemos medirlo, ¿vale? No hay mucho problema. Pero ya tenemos un sistema de animaciones básico. Es lo que hemos hecho. Ahora podemos meter las demás animaciones directamente como datos e ir cargando las animaciones que queremos, por ejemplo, en los fantasmas o, por ejemplo, en cualquier otro sitio. Podríamos meterle una animación a los fantasmas, que también la tienen, teóricamente, sin hacer mucho esfuerzo, ¿vale? Porque este es el guerrero. Si yo abro... No sé, si se quiere abrir, porque aquí no sale. Es mágico. Aquí tengo el fantasma, ghost, png. A ver si se abre el ghost. Si mi sistema funciona, yo ahora puedo añadir a los fantasmas al sistema de animaciones y decirle, por ejemplo, lo mismo que he hecho con el ghost, los tres primeros sprites que vemos ahí arriba, los puedo poner para que se vean uno detrás de otro y se vea el fantasma moverse. Así que, teóricamente, me vendría a mi animations y pondría un ghost walking up y entonces aquí en vez de warrior yo pondría ghost y esto sería ghost. Este me lo llevo al punto H y se lo pongo a los fantasmas. Y... se lo pongo en el game a mis fantasmas que son AI Entity y entonces para que sean AI Entity me hago un AI Entity Anim ¿Vale? Que quiero que tengan el flag de animación AI Entity con SMP Animation ¿Vale? Esto lo veis claro, ¿no? Metiéndole animación y entonces aquí todos estos que son los dos fantasmas van a ser AI Entity Anim y ahora que es esto les meto aquí el ghost y ghost walking up y teóricamente solo con hacer estos cambios debería de funcionar ¿Funcionará? ¿O soy muy arriesgado? Es la ventaja cuando hacemos sistemas orientados a datos ya no tengo que tocar el código cambio los datos y ya funciona el sistema o debería y ahora tenemos fantasmas que coletean tienen un movimiento así un poco extraño ¿no? porque solo se mueven en la versión de hacia arriba pero ahí los tenemos moviéndose ya tenemos animaciones en el sistema y solo con cambiar los datos ya tengo animaciones bien el sistema está en un modo básico es decir hemos hecho una sola animación que se la hemos puesto a un personaje y esa animación lo que hacemos aquí es un código que lo único que hace es loopearla voy cogiendo y voy pasando para que este sistema estuviera completo ahora tendríamos que hacer un paso más que no lo vamos a hacer hoy ¿vale? pero ese paso más que habría que hacer es que la animación tiene que depender del estado es decir si yo estoy caminando hacia arriba mientras me mantenga caminando hacia arriba pongo la animación de caminar hacia arriba si yo estoy caminando hacia abajo mientras me mantenga caminando hacia abajo pongo la animación de caminar hacia abajo y lo mismo en cualquier dirección y si no estoy caminando y me paro en el momento en que me pare debería poner una animación de stand by que simplemente es estar parado con eso podría tener ya un sistema en el cual moviéndome viera al personaje moverse con naturalidad en las cuatro en las ocho en este caso direcciones esto lo haré mañana para completar pero ya tenéis una idea que ya tenéis una idea no hay otra idea Gracias por ver el video